Chequen amigos, tenemos este super especial, miren, el nombre, cualquier nombre que quieran ordenar de oro de 14 kilates, con esta cadenita de 16 pulgadas de largo, también 14 kilates, sale 239 dólares la cadena y la medalla amigos, y le hacemos el nombre que quieran, si alguien quiere ordenar uno, apurense, porque esta es la última semana que agarramos órdenes para este especial amigos, esta es la información del negocio. Amigos, miren, solamente quedan 3 de estas pulseras amigos, 3 pulseras, queda la grande, la mediana y la chica. We got this nugget two finger ring, we can engrave the name here for free, it's 839, 839, Italian gold, check it out. 2 finger ring guys, 2 finger ring, $100 bill, 2 finger ring, $689, Italian gold guys, come get it. Hola amigos, hola amigos, how are you guys, a lot of people have been messaging me about the wedding bands or wedding rings or engagement rings, his and hers, so we're going to show you some prices so you guys can see what kind of stuff we have here, so for example this one right here is his and hers, and this one is 14 carat and this one is $479, this one is a 3 piece, 3 piece set, his and hers, this one is also 14 carat and is $509, let's see this one, this one is his and hers, this one is $459, so they're going to be around there guys, like $350 to $499, $500, the biggest ones right here look like this one's the biggest, biggest ones, you're going to be looking at $1489 guys, $14 carat, but these rings are super solid, super heavy. hola amigos, como estan, miren, nos acaban de llegar estas letras, este diseño de letras, es oro italiano, la cadena también es oro italiano, todo es garantizado, la cadena es de 14 kilates, las letras son de 10 kilates y todo el seda si la letra y la cadena le sale a $150 dólares, con cualquier letra amigos, tenemos todas las letras, si les gusta para algún regalito o algo así, pueden mandarme un mensaje y, o pueden venir aquí a la tienda en persona, chequen amigos, tenemos esta cadenita, oro sólido, 18 de largo, con su virgencita de Guadalupe, de 3 colores, oro italiano, oro italiano, sale a $199 dólares amigos, $199 dólares, si alguien la quiere, tengo varias de este tamaño, mandenos un mensaje o vengan a la tienda, amigos, miren, aquí tenemos otra cadenita con su cruz, está bonita como para un regalo, la cadena mide 18 de largo, es oro sólido, es una cadena valentino de 3 colores, la cruz es todo ahora amarillo, 14 kilates, oro italiano, la cadena y la medalla le sale en $239 dólares amigos, si les gusta, aquí está la información del negocio. Chequen amigos, tenemos esta esclava, 14 kilates, oro sólido, $1520 amigos, $1520 y le ponemos aquí las letras gratis que quieran. Amigos, amigos, miren, aquí están los anillos de los leones que me han estado preguntando, este es como un tigre, pero estos dos son leones, miren, chequenlos, bien bonitos, oro macizo, oro sólido, el primero sale $1389, este sale $1049 y este sale $814. El precio incluye la medida, amigos, la medida es gratis. Chequen amigos, miren, tenemos esta cadena torsal, 20 de largo, 5 milímetros de ancho, con este angelito, todo es oro de 14 kilates, oro italiano garantizado, cuesta $829, $829 por la cadena y la medalla con envío gratis. Hola amigos, buenos días, miren, estamos aquí de vuelta en el Pumona Valley Indoor Suami, les vamos a enseñar unos precios de aretes de nugget, porque mucha gente me ha estado preguntando, amigos, así que miren, este cuesta $199, 14 kilates, el corazón grande, $299, 14 kilates, el nugget más grande que hay, los $319, 14 kilates, amigos, acuérdense que todo, el precio incluye el envío, amigos, envío gratis a donde quiera que ustedes estén, en los Estados Unidos y Puerto Rico, amigos, ok, aquí están, miren, tenemos muchos de cada de este estilo, de cada tamaño, ok, así que, si quieren uno, por favor, mándenos un mensaje, contáctenos en Instagram y les damos toda la información. Chequen, amigos, me llegaron estos nuevos rosarios, esta es la información del negocio, si quieren una pregunta, mándenos un mensaje a la página de Instagram, allá aparece este mero arriba, estos son rosarios de oro, oro italiano, 14 kilates, garantizado, chequen los precios, amigos, el primero le sale $2249, que es este, miren, está hermoso, el segundo le sale $1529, es de oro, tres colores, garantizado, 14 kilates, amigos, el tercero le sale $1159, ese es todo amarillo, 14 kilates, también garantizado, espérame, amigo, este último le sale en $979, también 14 kilates, amigos, miren, esta es la aplicación de Asima, para todas las personas que me están preguntando que cómo se aplica, que cómo trabaja, cualquier pregunta que tengan, miren, escaneen esta aplicación, ábranla y ahí, esa es toda la información que ocupan para aplicar, ok, básicamente, nomás ocupan tener su ID y tener una cuenta de banco, chequenla, y recuerden, amigos, que también aceptan el número de ITIN, amigos, aceptan el número de ITIN, aceptan pasaporte y aceptan matrícula, ok, chequenla. Amigos, estamos otra vez aquí en el Pomona Valley Indoor Swami, en la joyería, espacio D14, si tienen alguna pregunta, contáctenos en la página de Instagram, ahí está arriba, por favor, ahí en esa página de Instagram les contestamos rápido, amigos, ok, aquí tenemos aros para centenario, amigos, aros para centenario, todos son de oro de 14 kilates, entonces, estos dos de aquí, este y este, son diamantes, amigos, ok, los demás son diamantes sintéticos, todos son de 14, si les interesa alguno, mándenme un mensaje. Hola amigos, miren, aquí tenemos más aros para centenario, séquenlos. Todos son de oro de 14 kilates, si les interesa alguno, mándenme un mensaje, aquí está la información del negocio, para que les contestemos más rápido, mándenme un mensaje en la página de Instagram, ok, ahí está arriba, gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.